Es mi primera exposición fotográfica de retratos de la inundación. Bueno, un poco es un trabajo ya hace unos meses que la ciudad ha sido azotada por la inundación y bueno, estuvimos recorriendo la ciudad en distintos ámbitos tomando fotografías y bueno, aquí es una selección de las mejores fotos, bueno, mejores es una forma de decir porque bueno, se ve el padecimiento de muchas casas, muchas personas, muchos ciudadanos de Belville que se vieron afectadas por esa terrible inundación. Yo siempre digo que hubo media ciudad afectada y la otra mitad que por ahí no se enteró, o sea, porque todo el mundo sabía y estaba al corriente, pero no padeció realmente los sufrimientos y bueno, esto es un poco la forma de demostrar aquellos hechos que acontecieron tan trágicos en nuestra ciudad. ¿Cuántas tomas fotográficas se exponen? Son 37, 37 tomas en las cuales, bueno, se ven las zonas más afectadas, en la zona del barrio Jardín, el Belville Gold Club, la parte del centro también, como así también, bueno, lugares claves de la ciudad, la terminal de ómnibus, la cancha del Club Atlético de Biblioteca Bel, bueno, lugares que realmente tienen un paisaje totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados y por eso es que las fotos son atípicas si se lo quieren. Bueno, vamos a decirle a la gente dónde se está exponiendo tu trabajo. En el Salón de la Biblioteca Ramón J. Cárcano, desde el martes 16 de septiembre, bueno, va a estar 15 días hasta el 30 de septiembre, fin de mes, el horario es de 8 a 19 horas, perdón, el horario de la biblioteca, así que bueno, todos los que quieran venir a ver están invitados por supuesto. ¡Gracias!